La nota presentada al Consejo Superior se debe a un pedido de informe de la Secretaría de Coordinación Técnica que a partir de una resolución del año 97 tomó la determinación de que vendedores ambulantes dejaran de venir a trabajar y a vender sus productos a esta universidad. En realidad, eso yo lo vi en una nota periodística, yo me enteré a través de una nota periodística y por lo tanto por eso pedí el informe. Son personas, vendedores ambulantes que tenían puestos fijos, no pasaban por facultades ni en lugares cerrados y que hacía algunos hasta 9 años que estaban trabajando acá, por eso la preocupación. Bueno, en los tiempos que estamos, hoy estuvimos discutiendo sobre la emergencia salarial, imagínense estos vendedores ambulantes quedarse sin trabajo después de tanto tiempo que prácticamente era un trabajo fijo, se quedaban sin ingresos. Entonces, de ahí la preocupación y bueno, también entiendo la preocupación desde el rectorado y desde la secretaria, porque los tiempos en que estamos, por ahí la universidad ingresan muchos vendedores ambulantes y por ahí perjudican por el normal desenvolvimiento, por ahí de las actividades, hay que regularlo porque aparte hay una responsabilidad también institucional de los que transitan la universidad, fundamentalmente también con el tema de la venta de alimentos, perecederos, etcétera, etcétera. Bueno, por suerte se llegó a una conclusión buena de trabajar sobre la normativa y mientras tanto los trabajadores y vendedores ambulantes que ya estaban podrán continuar con sus actividades hasta que se termine de regular la norma. En el comienzo del año empezamos a tener muchas presentaciones, pedidos de permiso para instalar distintos tipos de puestos en la universidad, puestos de todo tipo para venta de diversas mercaderías y otros que se instalaron de manera espontánea sin ninguna solicitud y bueno, queríamos poder tener eso reglamentado. De alguna manera se investigó cuál era la última reglamentación que había al respecto y se empezó a aplicar esa reglamentación que era lo que estaba al día para llevar adelante. ¿Qué establecía esta reglamentación? Directamente la reglamentación prohibía la instalación de vendedores ambulantes en el campus. Y tras la discusión de esta tarde, ¿cuál es la decisión que se tomó? ¿Cómo se va a regular esta situación? Bueno, se van a tomar unos 15 días iniciales en los cuales se va a hacer un registro de cuáles eran los vendedores que estaban ya instalados en el campus por bastante tiempo atrás. Y a partir de ese registro permitir inicialmente a esas personas, mientras tanto se defina cuál es la reglamentación que reemplace la reglamentación que está vigente. Se hizo especial hincapié en que se respeta obviamente la labor de los vendedores ambulantes, que hay una conciencia social por parte de la universidad, que no era esa la intención, digamos, ¿no? Sí, totalmente se hizo hincapié en eso y además salió del debate que siempre enriquece, salió la propuesta de poder capacitarlos, de poder ofrecerles alguna capacitación en cuanto al emprendedorismo, en cuanto a ventas. Irán surgiendo también de las necesidades que uno vaya detectando en la gente que está dedicada a la venta ambulante. ¡Gracias!